Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a las personas, tanto a las personas que nos acompañan hoy en la sala, como a las muchas personas que me consta inscritas en este foro, que son, por lo que me han comentado, más de 200 personas. Como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado y como integrante de APTA, es un placer y un honor presidir esta mesa de ponencias por todo lo que se ha dicho en la mesa anterior, porque creo que este foro representa un hito, es la demostración de un compromiso, de un activismo para hacer una sociedad mejor y, por lo tanto, creo que es un punto de inflexión en toda la actividad que se lleva haciendo en los últimos 13 años. El interés que ha suscitado, evidentemente, demuestra que el tema es un tema que nos interesa y es un tema que está encima de la mesa. Quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a la organización de este foro y también a todas aquellas que, como se ha esbozado en la mesa anterior, han ido colocando su semilla para crear esa sensibilidad en las diferentes personas que han ido acercándose a las diferentes organizaciones. Especialmente quiero hacer mención al personal técnico, porque vivimos en tiempos de pandemia y también ha hecho falta una organización técnica, están aquí presentes y, por lo tanto, quiero agradecerlo. Y agradecer a las intervinientes, tres nos van a acompañar, la cuarta la tendremos vía telemática, por venir a sensibilizarnos, a ilustrarnos y a enseñarnos cómo, desde diferentes cauces, se puede hacer sufrir a las personas y a los seres vivientes. La violencia de género es sin duda una de las mayores lacras, por no decir la mayor, que padecemos como sociedad. El machismo tiñe de negro a la sociedad. Y es verdad que muchas conductas que hoy contemplamos como violencia de género no las identificábamos como tales. La llamada violencia vicaria es una de ellas y demuestra que el agresor puede hacerle daño a la víctima de muchas, múltiples y sutiles formas posibles. Se puede agredir a la víctima a través de sus animales, se puede utilizar el vínculo que muchas personas establecen con ellos para hacerlas sufrir, para amenazarlas, para coartarlas. La violencia de género adopta múltiples formas y ya sabemos que la violencia de género no es solo el golpe o el asesinato. Para reflexionar sobre todo ello me acompañan cuatro profesionales a las que voy a ir dándoles la palabra una a una. La primera es Raquel Aguado Carné, es psicóloga, terapeuta y formadora, miembro de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Como terapeuta ha colaborado con despachos especializados en relaciones abusivas y dependencia emocional, donde ha trabajado específicamente los procesos de separación, duelo y recuperación de mujeres. En su práctica profesional trabaja con mujeres en situación de violencia de género y con aquellas que han sufrido abusos en la infancia. Como formadora se ha centrado en el bienestar emocional, la prevención y la gestión de las emociones, desarrollando talleres y cursos en diferentes entornos. También ha colaborado con el Parque Sanitario San Juan de Dios de Barcelona y algunos partners europeos en la elaboración de material didáctico sobre gestión del estrés en profesionales de salud. Raquel, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días y antes de nada me gustaría agradecer a la organización y a las representantes de los grupos parlamentarios aquí presentes y a todas las personas que nos siguen por Zoom por su asistencia y su interés. COPA es un colectivo internacional y su trabajo se desarrolla en Latinoamérica, España y también a través de plataformas internacionales. Está formada por profesionales de la psicología, psiquiatría, el derecho, entre otros, y tienen como objetivo prevenir la violencia y favorecer la protección de grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad. En los próximos minutos vamos a hablar sobre el estudio del vínculo entre el maltrato animal y la violencia de género en concreto en el ámbito de la pareja. Cómo la instrumentalización de la violencia hacia los animales por el agresor puede ser una forma de violencia psicológica y una táctica de control hacia la mujer y qué impacto tiene eso en la mujer y en sus hijos y sus hijas también. Antes de empezar me gustaría definir algunos conceptos que usaré en el marco de este foro. Violencia de género en el ámbito de la pareja la definimos como violencia psicológica, física, sexual y o económica ejercida sobre las mujeres y realizada por parte del hombre que es o ha sido su cónyuge o persona vinculada por relaciones similares de afectividad. El maltrato animal es todo comportamiento puntual o repetido ejercido con intención de dañar, de causar daño, dolor, sufrimiento, sea físico o psicológico a un animal y que puede consistir tanto en acciones directas o coercitivas como en acciones omisivas o negligentes respecto a sus necesidades básicas. En el contexto de las relaciones violentas el maltrato animal forma parte del sistema coercitivo que incluye el maltrato físico, psicológico, emocional, económico y sexual hacia la mujer. Para poder entender cómo el maltrato animal en estos contextos puede ser una forma muy efectiva de violencia instrumental o violencia vicaria, es necesario entender los vínculos afectivos que desarrollamos con los animales y la importancia que muchas mujeres atribuyen a esta relación. En el año 2013, la cátedra de la Fundación Affinity, animales y salud del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo un estudio sobre el vínculo entre las personas y los animales de compañía y encontró que cerca de la mitad de los hogares españoles convivían con una mascota, que nueve de cada diez personas subrayaban que el animal siempre estaba ahí cuando lo necesitaban, cuando necesitaban consuelo y afecto y ocho de cada diez personas encuestadas afirmaba que su perro es un motivo para levantarse cada día. Muchas personas y muchas de nosotras también definen al animal con el que conviven el cono uno más de la familia. Y este dato es un dato que han refrendado muchos estudios en diferentes países. Los animales de compañía representan una importante fuente de apoyo para las mujeres que sufren violencia de género. El 50% de las mujeres víctimas de violencia de pareja que tenían animales declararon que estos eran una fuente muy importante de apoyo emocional. Y Fritzgerald halló que los animales de la familia pueden tener un efecto protector contra el suicidio en mujeres en situación de violencia de género. Según una encuesta realizada en España en el año 2018, que contó con la participación de más de 3.000 personas, el 86% de las veces los cuidados al animal están a cargo de la mujer. Hay numerosos estudios en diferentes países que hablan sobre el vínculo entre el maltrato animal y la violencia de género en el ámbito de la pareja y demuestran que en una proporción muy elevada de relaciones abusivas incluyen el maltrato animal. En España, tanto la materia como las implicaciones que tiene han suscitado el interés del ámbito académico y de los campos profesionales relacionados con la criminología y el derecho. Tenemos conocimiento que en la Universidad Camilo José Cela, el equipo de la profesora Carmen Jordá y Sonia Alda y el profesor Heriberto Llanos, del Departamento de Criminología y Seguridad, han iniciado un proyecto sobre la materia. También se ha interesado la Sociedad Vasca de Victimología, que colabora en este foro, y la Comisión del Colegio de Criminólogos de Madrid. Y también se ha empezado a ocupar más espacio en las revistas de investigación, como la revista de victimología. En cuanto al vínculo entre maltrato animal y la violencia de género, esta relación se confirma en diferentes estudios que han incorporado grupos de comparación de mujeres que no han sufrido violencia de pareja. Un estudio realizado por ACCIONE y otras personas colaboradoras en Estados Unidos concluyó que las mujeres alojadas en centro de la escogida tenían 11 veces más probabilidades de haber sufrido el maltrato hacia sus mascotas por parte de sus parejas y la mayoría admitió que tuvo que soportar múltiples episodios de maltrato animal. El 54% indicó que la pareja había herido o matado al animal de la familia, mientras solo el 5% de las mujeres que no habían sufrido violencia de género indicó maltrato animal. En Australia, un estudio concluyó que el 53% de las mujeres en situación de violencia de pareja informó sobre incidentes de maltrato animal, siendo un 0% en el grupo de mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por otro lado, en los Países Bajos, el 33% de las mujeres que participaron en el estudio que habían sufrido violencia de género indicó que la pareja había amenazado con hacer daño al animal y un 55% que la pareja había herido o matado al animal. Es un tanto porciento mucho más elevado que en la población general. También se han hecho estudios con hombres con antecedentes de violencia de pareja que corroboran estos hallazgos. Por ejemplo, un estudio realizado en hombres encartelados que tenían antecedentes de violencia hacia la pareja halló que el 38% admitió haber empleado amenazas de herir animales. El 52% reportó haber maltratado o matado a una mascota durante el conflicto de la pareja y el 81% señaló haber incurrido en maltrato a animales. También otro estudio, el 41% de hombres detenidos por violencia contra la pareja había cometido maltrato animal. Distintos estudios también han hallado que en los contextos de relaciones de violencia el maltrato animal es combinado con las agresiones hacia la mujer. Un estudio del año 2006 halló que el 51% de los casos de maltrato animal coincidieron con ataques violentos contra las mujeres u otros miembros de la familia. Un estudio en Irlanda halló que las motivaciones señaladas para cometer ese tipo de maltrato animal eran la ira y la venganza hacia la mujer y que el 92,3% de mujeres víctimas de violencia coincidieron en decir que el control fue el motivo principal, la agresión al animal como forma de controlarlas a ellas. El maltrato animal en el contexto de la violencia de pareja es un indicador crítico de la peligrosidad del agresor y muy importante para las evaluaciones de riesgo en los casos de violencia de género. Por ejemplo, un estudio de Simons y Lehman concluyó que los agresores que también maltrataban a los animales ejercían sobre sus parejas más conductas controladoras y niveles más elevados de violencia física y sexual que aquellos que no maltrataban a los animales. También un estudio realizado en Canadá examinó el maltrato animal con el tipo y la severidad de las formas de violencia ejercidas contra la mujer y concluyó que entre las mujeres con animales que habían sufrido violencia de género, aquellas cuyas parejas maltrataban a los animales tenían un riesgo mayor de sufrir formas más severas y más frecuentes de violencia psicológica, física y sexual. Teniendo en cuenta el vínculo afectivo que se establece entre la mujer y su mascota, su animal de compañía, las amenazas y agresiones de la pareja al animal son una herramienta para controlarla, para manipular su conducta y para castigarla. Matar o deshacerse del animal también puede ser una forma de aislar a la mujer, privándola de una fuente de apoyo emocional y social. Hay estudios en los que las mujeres reportan desapariciones o muertes sospechosas del animal. En muchos casos se utiliza también para silenciarla a la mujer sobre el abuso que sufre o evitar que se vaya y en muchos casos también para hacerla volver con la amenaza de que pueden matar al animal o para que la pueda cuidar. La amenaza de matar o lesionar a su animal puede hacer que la mujer cambie su conducta, que no salga de casa, que se someta a sus exigencias o actos sexuales, que mantenga el silencio sobre esa realidad que está sufriendo. Esto no solo aumenta el sufrimiento emocional, sino también pone a la mujer en una situación de indefensión y al maltratador le confiere una sensación, idea de impunidad y de control. Hay casos en los que la mujer ya ha dejado la relación con el maltratador y él la amenaza con matar al animal si no vuelve con ella o la separa del animal para que no le pueda alimentar. De esta manera se ejerce un impacto psicológico en la mujer que no puede evitar el maltrato de su mascota si no es exponiéndose ella misma a un riesgo. Un estudio halló que la media eran dos años el tiempo que tardaban las encuestadas en acabar con la relación, en salir de la relación por la preocupación por sus animales. Y otro estudio concluyó que el 35% había vuelto a su situación de abuso para proteger a su mascota. Solo he puesto algunos recortes de prensa, hay bastantes más, por desgracia, y en ellos he puesto algunos ejemplos de coacción, violencia sexual, venganza e incluso la muerte de la mujer. En el caso de la vanguardia del año 2019, el agresor utilizó la excusa del animal para hacer volver a su casa y allí la mató. Todos estos actos atroces de violencia tienen un fuerte impacto en la mujer y en los menores. En cuanto a la mujer, la mayoría de veces presenta un fuerte sentimiento de culpa que la lleva muy a menudo a retrasar su marcha de la relación abusiva por no dejar al animal con el maltratador o para no separarse del animal. Eso la expone a más situaciones de riesgo o incluso la muerte. La mujer se encuentra en una situación donde cualquier solución tiene un resultado no deseado por ella. Si se queda, se expone. Y si se va, siente que abandona al animal o pierde la relación que tiene con él que le será negada por el maltratador. Vinculada a esto está la vergüenza que sienten por la situación que están viviendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo dejar a mi perro, a mi gato? Y si voy a las autoridades, ¿qué pensarán de mí si les digo que mi pareja me amenaza con no dejarme alimentar a mi animal? Y eso muchas veces se vuelve una razón para no denunciar y seguir aguantando esta situación. Las amenazas generan pánico en la mujer también. La mujer teme por la vida del animal y entonces teme que cualquier cosa que ella haga puede desencadenar ese desenlace. Y está en un estado de alerta constante. Cuando no hay un protocolo de preguntas sobre esta cuestión, se produce una revictimización de la mujer, que ya va muy debilitada en cuanto a su autoestima. Y eso puede crear duelos complicados en los casos en los que ha tenido que separarse del animal o cuando la pareja lo ha matado o se ha deshecho de él. El impacto psicológico de la situación de violencia tiene diferente sintomatología. Puede tener síntomas de estrés postraumático, hipervigilancia, insomnio, problemas cognitivos, recuerdos intrusivos de las situaciones y de los incidentes que le impiden mantener la atención. Indefensión aprendida también, síntomas depresivos, ansiedad... Físicamente, la mujer puede sufrir traumatismos, lesiones, cefaleas, otras secuelas físicas, algunas vinculadas al hecho de que quiera defender al animal de la agresión. En cuanto a la salud sexual de la mujer y a nivel ginecológico, en el caso de mujeres que están embarazadas, se pueden producir abortos cuando el animal es utilizado para agredir a la mujer, infecciones de transmisión sexual, lesiones por verse forzada a participar en actos sexuales con el animal. El impacto psicológico de esto es tremendo. Sentimientos de humillación, de culpa por haber tenido que hacer esas acciones y también intimidación porque muchas veces el agresor tiene imágenes grabadas y la amenaza con difundirlas. Siempre que hay este tipo de relaciones violentas en casa y maltrato animal, los niños son testigos de esto. Algunos estudios indican que los niños ponen en riesgo también su integridad física, incluso permiten su propia victimización para impedir que el agresor lastime al animal. También se ha probado que el agresor puede servirse de amenazas hacia el animal para hacer que el hijo le pida a la madre que no se vaya. Actuar con coacción hacia el hijo para cambiar la actitud de la madre o la conducta de la madre. Para silenciar también a los menores sobre el maltrato que sufren sus madres en casa. También hay estudios sobre hijos e hijas de mujeres en situación de violencia que indican que los niños y las niñas testigos de maltrato animal presentan un riesgo mayor de incurrir ellos mismos en actos de maltrato animales y son más propensos a realizar maltrato e incluso a matar animales de la familia que los que no han presenciado este tipo de violencia. Los menores también pueden sufrir traumatismos físicos al intentar proteger al animal, sintomatología, cefaleas, regresiones en menores pequeños como enuresis, retroceso en el desarrollo, mal estomacal, etc. El menor no siempre dispone de las palabras para expresar lo que siente o lo que le está pasando y entonces a menudo surge la en forma de sintomatología depresiva, ansiedad de separación, fobias y como la mujer también puede desarrollar síntomas de estrés postraumático. Ha faltado comentar el impacto que tiene esto a nivel laboral en la mujer y a nivel escolar en el menor. Finalmente, me gustaría comentar la importancia de la presencia del animal de compañía en el proceso de recuperación de la mujer, ya que la mujer tiene un vínculo afectivo con este animal y es una fuente de apoyo hacia ella y también, como resultado, es una fuente de motivación y facilita el proceso de recuperación. Por contra, cuando las mujeres son obligadas a dejar al animal con el agresor o no encuentran dónde pueden dejarlo a salvo, pueden sufrir estrés, culpa, se pueden exponer al riesgo de nuevo, tal y como hemos visto, y puede complicar el proceso de recuperación. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Raquel, especialmente por el respeto absoluto. Creo que incluso ha tardado menos de los 20 minutos. Gracias.